Pero en realidad lo que hemos visto es que al correr del tiempo, desde el estallido social a la fecha, incluso en el periodo de pandemia con el drama, insisto, humanitario que ha significado, hemos visto no solamente al gobierno, en una clara señal de no diálogo, de cerrar la puerta, de tratar de imponer, yo diría que en una suerte de puesta en escena, ¿no? Esto es mucho de, casi como de película Truman Show, es solo una apariencia, sentémonos a dialogar, pero en realidad no dialogo, escúchame, yo hago el checklist y digo, mira, me junté contigo, me junté contigo, me junté con todo esto, y luego voy y discuto lo que a mí me parece en el Congreso y no considero ninguna instancia. Nosotros logramos en el marco de la reforma laboral, porque esto fue un debate de la CUT, nosotros, eso no venía en el proyecto de ley, logramos que se estableciera una institucionalidad tripartita, que es el Consejo Superior Laboral. Miramos la experiencia de otros países, miramos Argentina, miramos Uruguay, y dijimos, bueno, para Chile, para la realidad de Chile, ¿qué podemos construir en un país que ha tenido una, yo diría que una distancia bastante compleja con el diálogo social? Incluso en los gobiernos democráticos, de los 90 hasta la fecha. Y uno dice, bueno, establecimos esta instancia que es el Consejo Superior Laboral. Ahí estamos sentados, la CPC, los empresarios del país, están sentadas las pymes a través de CONAPYME, está sentada la Central Unitaria de Trabajadores, por ser la más representativa, y están sentados los gobiernos. Esa instancia que podría haber sido de lujo para poder hacer debate, lo que no significa ni que nosotros le vamos a poner la agenda al gobierno, ni que va a ser cogestión, ni ninguna de esas cosas, sino que simplemente poder tener un diálogo franco y abierto sobre los desafíos en el mundo del trabajo, no se ha querido en este periodo siquiera, yo diría que no se le ha sacado ni un provecho, ni uno, ni uno, ni uno. Nos convocamos a reuniones todos los meses, como se establece formalmente, para no debatir nada. Y todos los proyectos y todos los debates llegan directo al Congreso, y allá tenemos que ir a hacer nuestros descargos. Entonces, yo creo que, claro, ahí hay un desprecio por el diálogo social por parte de las autoridades, que es complejo, pero lamentablemente eso no es solamente un signo del gobierno. Eso también hoy día se agrava y se acrecienta con la actitud del propio empresariado. Hoy día nosotros tenemos una Confederación de la Producción y el Comercio que levanta y construye organizaciones sindicales a la medida de sus intereses, con tal de no tener que dialogar con los interlocutores reales. O sea, eso, francamente, en cualquier país civilizado, no se podría permitir. O sea, tú no puedes, una cosa es que tú tengas diferencia. Nosotros tenemos mucha diferencia con la CPC, pero jamás vamos a construir una interlocución a la medida de la CUP. O sea, mira, no, vamos a buscar empresarios, qué sé yo, que nos puedan parecer simpáticos, y entonces nosotros vamos a estar con ellos, vamos a decir que esto en realidad es la representación del empresariado, qué sé yo, esta plataforma de empresarios que han hecho todas estas políticas de revisión de, por ejemplo, tope de salarios máximos, ¿no? Los que estuvieron disponibles a avanzar en iniciativas como la regulación de la jornada en 40 horas. O sea, si fuera por eso, todos podríamos estar jugando ese juego. Gracias. 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 Gracias.